hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo episodio de la serie con chelsea vamos a enfrentar en la vuelta de la liga al everton empatamos 1-1 en la ida vamos a tratar de ganar el partido y tratar de asegurar nuestro pase a la siguiente ronda de la copa y atención con el tiro libre de gilf y zipgerson que pega en el palo pero muy atento ahí que parrizabalaga después en el rebote y la saca de la línea el portero del chelsea amigos seguimos tratando de hacer una buena campaña no estamos muertos en ningún torneo estamos vivos en todos los torneos y bueno se acaba el primer tiempo primer tiempo no muy bueno y comenzamos con el segundo tiempo y aquí viene un tiro libre de mateo kovacic se pone frente al balón mateo kovacic frente a pickford y aquí mateo kovacic la empalma con un remate certero al ángulo 1 a 0 lo ganaba el chelsea y por ese instante el chelsea estaba pasando a la siguiente ronda el chelsea en ese instante era finalista de la league cap y seguíamos avanzando en el partido camavinga jugando un tiro libre corto emerson palmieri jugando aquí va lincoln que está siendo un demonio en esta temporada y le pega al palo el demonio lincoln pero sigue moviendo el equipo danny olmo el nuevo fichaje mueve el balón pero muy atento el lateral que le quita la opción a danny olmo que ha venido a dar muy buen nivel al equipo ha jugado muy bien ha dado asistencias y bueno amigos llegamos al final del partido triunfo claro del chelsea muy buen segundo tiempo del chelsea el primer tiempo todo bajito de ambos equipos una llegada nada más y bueno mateo kovacic fue elegido el mejor jugador del partido de este encuentro así que jugaremos la final frente al equipo de manchester united así que será nuestro rival rival complicadísimo el derby será en la copa y wash es el goleador de la liga cap con cinco goles y bueno llegamos al derby por la premier league si ganamos este partido seguíamos soñando con la liga y seguíamos moviendo el balón aquí va cargando el equipo del libro del chelsea que empezaba muy bien en el partido lincoln le pega pero muy pasado ese valor lincoln está on fire se ha ganado la titularidad junto a team y abraham son los dos mejores jugadores en la delantera junto a callum hudson odoy y también a mason mount la el cuarteto de jóvenes promesas está haciendo un tremendo tremendo temporadón y aquí venía una nueva jugada del manchester united error garrafal en la salida de willy caballero estábamos jugando con equipo suplente en este partido era por la efe y cap este partido seguíamos cargando mateo covas y dani olmo que gran jugada lincoln aquí ganando en potencia física y golazo de lincoln correa 11 el partido lincoln demostrando porque está en el chelsea después de haber llegado que con muchos con mucha polémica decían que no iba a rendir pero el jugador ya está respondiendo con goles con asistencias con potencia física como lo vieron ahí en el gol y bueno aquí se acaba el primer tiempo después de esta corrida desde lea lee por la banda que fue fichaje del manchester united fichaje galáctico y bueno amigos seguíamos con los segundos 45 minutos y aquí el manchester united se ponía a hacer los primeros cambios nosotros entramos a ross barkley un jugador que tratamos de ceder en el mercado pero no lo pudimos hacer no quiso salir del equipo y ahora trataremos de venderlo en el mercado y bueno viene lincoln amigos vamos a ver si lincoln la puede colocar y le pega al palo amigos estuvo muy muy bien ahí el portero tejía tapando en el ángulo de remate a lincoln pero el lincoln le pega un remate muy furioso y le faltó un poquito de colocación a ese remate y aquí viene marco rush jugando con paul pocba que la manda por sobre el travesaño paul pocba desperdició una oportunidad clara y aquí bueno riz james trataba de salir desde el fondo pero michi bachua y no dame y abraham ganando con potencia y tratando de montar el contragolpe rubel lobtu schick jugando y aquí viene un gol de reinier la joya de la cantera de flamengo viene a ser el primer gol en la carrera de este gran jugador está siendo un tremendo temporadón reinier cuando se lo ha requerido ha hecho muy buena participación y ganamos gracias a él el derbi de manchester united versus chelsea lo ganamos gracias a reinier jugador de 18 años y 2 a 1 amigos triunfo gracias a las promesas del equipo ganamos y seguimos avanzando y bueno aquí llegaba el sorteo de los mejores jugadores de la temporada o sea del mes perdón y que parrizabalaga aparecía como el mejor portero del equipo del mes y bueno firmino gana el premio al jugador del mes lo raro que no está temi abraham que debería mejorar eso que en las premiaciones deberían colocar a los que están realmente haciendo una buena campaña y bueno aquí entre los tres el ganador del mejor jugador del mes del equipo fue que parrizabalaga gran campaña de quepa también de de nuestro volante jorginho y de calum hot sonado y que está on fire y bueno amigos sigamos contra el manchester united manchester city partido que prácticamente vale seis puntos este partido está definiendo parte importante del campeonato este partido es clave si gana el chelsea y aquí venía una ocasión pero muy muy arriba le quedaba el remate a temi abraham pero lincoln el jugador que está en un nivel brutal lincoln llega para impactar ese balón y anota el 1 a 0 con este triunfo estamos quedando a cuatro puntos a falta de seis fechas para terminar la liga y aquí viene una contra del equipo del manchester city y anota que bien de brine pero bueno aquí viene lincoln va a tratar de colocar ese balón pero le pega el palo y aquí le queda muy adelante el remate al jugador del chelsea se la encuentra muy encima y no puede impactar ese balón y bueno aquí venía la expulsión de kevin de brine seguíamos jugando desde el fondo césar aspilicueta moviendo el balón antonio rudiger quebra un poco la presión del equipo jorginho cuando con engoló cantea apertura la banda buen centro de nuestro lateral y golazo de temi abraham que cada partido aparece con un gol es una bestia temi abraham de los mejores delanteros del mundo un goleador que está a nivel de los grandes así que seguimos bueno y seguimos en el partido tratando de llevarnos los tres puntos para seguir en la parte alta del campeonato y aquí nuevamente el sol si tratando de incorporarse al ataque buena apertura a la banda y lincoln aquí definiendo como los que saben 3 a 1 y el chelsea demostrando categoría en cada ataque lincoln está en un nivel superlativo temi abraham y lincoln los mejores del equipo en esta temporada junto a calus matzo no doy como les he repetido millones de veces el equipo prácticamente en todas sus líneas muy sólido recibimos muy pocos goles y cada día este equipo se está consolidando para ser el campeón de la premier league en el próximo episodio vamos a estar viviendo los octavos de final de la uefa champions league frente al libre frente al tottenham hotspur y aquí entraba la joya dani olmo que le estamos dando minutos de a poco aún todavía no se logra adaptar de la forma en que nosotros queremos pero cada vez que sale del banquillo no nos responde con una asistencia con gol es un jugador muy importante para el futuro de nuestro equipo lo hemos traído para tener un jugador en esa zona ya que william se fue por 50 millones como les dije en el episodio anterior y bueno aquí viene una contra nuevamente del chelsea lincoln en contra del portero y aquí nos perdíamos una ocasión clara pero el equipo tratando de hacer un muy buen juego frente al equipo de pep guardiola me gustó este equipo del chelsea ha dominado de principio a fin el partido y ganamos 3 a 1 frente a un rival potentísimo como el manchester city dominamos y ganamos 3 a 1 seguimos on fire en la punta del de la tabla y cap crack y prácticamente aseguramos tres puntos que si seguimos de la misma forma vamos a asegurar la liga amigos nos faltan seis fechas más y si ganamos podemos ser campeones y bueno ahí está la tabla de posiciones quedamos a cuatro puntos de diferencia con el chelsea con el con el manchester city abraham a un gol de sar de wilfred zaha trataremos de que este jugador llegue al final para que sea goleador y esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscribanse y nos vemos en el siguiente episodio